Informo Carolina Santé Vamos a nuestro país y realmente con buenas noticias Una especie de tortuga que se creía extinta hace 150 años fue recuperada en las islas Galápagos Esto es parte del proyecto La iniciativa de restauración de tortugas gigantes Miremos El archipiélago de Galápagos consideró desaparecida la especie de tortuga Chelonoides, Níger hace más de un siglo misma que puede llegar a medir 120 centímetros de largo curvo Pero los trabajos científicos y estudios a profundidad de los directores del Parque Nacional Galápagos junto a una organización no gubernamental logró la recuperación de esta especie Esta especie de floriana la vamos a recuperar a través del programa de reproducción en cautiverio sobre la base de la experiencia que tiene el Parque Nacional Galápagos que lleva ya 5.000 individuos que han sido enviados ya a su hábitat y esta es la primera vez que vamos a hacer este mismo ejercicio pero con una especie que la considerábamos extinta y este es el regalo que nosotros damos a la humanidad Hace 17 años nació el proyecto para la iniciativa de restauración de tortugas gigantes donde los estudios se basan en la genética de los animales y que ha permitido el descubrimiento y recuperación de este reptil de la isla floreana bajo este hallazgo se realiza un programa que consiste en la crianza en cautiverio para rescatar la especie y contribuir así a la restauración ecológica de la isla En el programa de crianza en cautiverio nosotros podemos estar en condiciones de anunciar que en 5 años las primeras tortugas originales de floriana podrán recuperar su espacio, su hábitat cuando el Parque Nacional Galápagos lleve estas tortugas a la isla Según análisis de al menos 10 especies entre aves, reptiles y mamíferos están en peligro de extinción en las islas encantadas Los pobladores y autoridades trabajan para contrarrestar este problema ecológico Con la realización de Rafael Hermín, informo Javier Gallo